Y en otras noticias, hoy es otro día de contingencia ambiental. Si tienen que salir, recomendamos el uso de cubrebocas. La Secretaría de Educación Pública ha declarado canceladas las clases de educación física y recreos al aire libre. Una mañana, una mañana linda, como una flor a tu corazón. La Secretaría de Educación Pública ha declarado canceladas las clases de educación física y recreos al aire libre. Miren como nos están viendo compañeros. La Secretaría de Educación Pública ha declarado canceladas las clases de educación física y recreos al aire libre. Como una flor a tu corazón, al sol le mostrará. Una mañana, una mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te daré. La Secretaría de Educación Pública ha declarado canceladas las clases de educación física y recreos al aire libre. Miren como la flor. Una gran corazón, al sol le mostrará. ¡Büyor a halos! ¡Billing it up right now, keep it to Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país por encimita. Doña Josefina, don Andrés Manuel, don Enrique, don Gabriel, se acabó el tiempo. México ya tocó fondo. Solo van a ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país. Gracias por ver el video.